Señorita Rocío Patricia Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Ray Camino. Señor Remy Valercio Núñez. Señorita Carmen Milagro Chauca Valdés. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Señor Luis Alberto Silva Nano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Ay, cuero señor alcalde. Muy bien, entonces damos por instalada la sesión. Tenemos con un pleno y vamos al siguiente punto que es la aprobación del acta. Todos los miembros del consejo tienen en su poder el acta de la sesión anterior para ver si hay alguna observación. Si no lo hubiese, procedemos a votar el acta. Aquellos miembros del consejo que estén a favor se van a expresar un señal de conformidad. El acta ha sido aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Hay otro acta, perdón, me dice la señorita Secretaria General. Este es el acta de qué fecha, perdón. El acta de sesión ordinaria del consejo de fecha 26 de marzo. La otra era la extraordinaria. Exactamente. Correcto, entonces vamos a aprobar la segunda acta que también está en posesión de los miembros del consejo. Aquellos que estén a favor se van a expresar un señal de conformidad. También queda aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido un par de saludos en razón al galardón obtenido, Reina Sofía 2012, de Accesibilidad Universal de Municipios, lo mismo que voy a dar lectura. Estimado alcalde, con mucho gusto leí en los periódicos de hoy que la Reina Sofía de España le entregó un premio. Siempre es una cosa agradable recibir un premio, pero creo que esta distinción recibida por mejorar la accesibilidad universal para las personas con discapacidad es de extraordinaria importancia. Y le transmito mis sinceras felicitaciones por este premio y honor. Con cordiales saludos, el Embajador de la República Federal de Alemania. El otro documento es remitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. El Jefe Nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil se complace en saludar y felicitar al alcalde de Miraflores, señor doctor Jorge Muñoz Wells, por haber recibido el premio Reina Sofía 2012 en mérito a la gran labor realizada en su distrito en la promoción de una cultura de inclusión y respeto de los derechos de las personas con discapacidad. Jorge Irribarra en lazo hace propicio la oportunidad para reiterarle los sentimientos de su especial consideración y estima personal. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos al siguiente punto que tengamos en agenda. Estación, informes y pedidos. Yo quisiera, si me permiten los miembros del Consejo, aprovechar la oportunidad para hacer un breve informe acerca de lo que fue el viaje a España para recibir el premio, precisamente. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos el premio Reina Sofía, por el trabajo que estamos haciendo con las personas con discapacidad. Este premio es un galardón que nos llena de orgullo, no solo a los miraflorinos, sino a los limeños y a los peruanos en general. Creo que este es un compromiso, el recibir este premio genera un compromiso de seguir trabajando por las personas con discapacidad y por toda nuestra comunidad en general, para hacer de Miraflores un lugar donde la convivencia y la vivencia sea cada vez mejor y que las frases que tenemos de que Miraflores es la ciudad que todos queremos y la ciudad que todos llevamos al corazón sea más que una realidad. Quería aprovechar también para hacerles algunas muestras, no sé quién me va a apoyar con la... ¿Quién tiene el tema? Sí, ahí hay unas filminas con las que voy a aprovechar para mostrarles algunas cosas relacionadas con la actividad. Bueno, recordemos que hace una semana exactamente al mediodía, en el Palacio de la Zarzuela, la Reina Sofía nos entregó este galardón. Quiero comentarles también que fueron exactamente cuatro municipalidades españolas y dos municipalidades fuera de España, una la de Medellín y la otra la de Miraflores. Vamos a las filminas, por favor. Siguiente, por favor. Hay que darle con la flechita nomás, ahí está la... Bueno, mientras que van ubicando el tema, parece que hay un asunto tecnológico de por medio. Quería decirles que la reunión comenzó algunos minutos después de las doce. Fue una reunión muy corta, pero protocolarmente intensa, donde se abrió la sesión. El secretario llamó a cada una de las personas, mejor dicho, mencionó quiénes eran las personas que estaban premiadas. Y después de ello, lo que sucedió es que la propia reina condujo la sesión. Y ella fue llamando a cada una de las personas galardonadas, no se acercaba, recibía el premio y regresaba a su sitio. En el caso nuestro, la reina fue muy diferente, nos hizo algunas preguntas al momento de entregarnos la condecoración. Y después, cada uno de los representantes de sus ciudades tenía el espacio de un minuto y medio, porque así había sido establecido, para poder agradecer o dar un mensaje con relación a este tema. Por eso les decía que protocolarmente fue muy rigurosa la sesión. Y más o menos esta reunión había tenido un término o una duración de cuarenta minutos. Después de los cuarenta minutos, la reina se quedó con nosotros, con todos los que estábamos en el salón, departiendo, conversando. Nosotros le hicimos entrega de un presente, un torito de Pucará, muy bonito, que lo recibió con mucho cariño también. En esta filmina que vemos acá, es el momento preciso, donde ella está haciendo la entrega del premio que nosotros podemos ver aquí y que ustedes han tenido la oportunidad de compartir. Siguiente, por favor. Esta es otra toma, como les decía, una conversación ligera, pero una conversación en el momento del acercamiento. Siguiente. Y ya después, como decíamos, tuvimos una posibilidad de conversar y de partir. Ahí atrás se ve al alcalde de Valladolid, que fue uno de los galardonados, y más atrás a una señora rubia, de la empresa Repsol, que también fue premiada por el trabajo de inclusión social en España, sobre todo. Siguiente, por favor. Ahí estamos los tres funcionarios que pudimos estar presentes. El doctor Mesa, como gerente municipal, que reitero, hizo el esfuerzo de pagar él personalmente su boleto para estar presente en aquella oportunidad. Y el doctor Contreras, como gerente de desarrollo humano, gerencia de la que emana el esfuerzo para haber obtenido este premio. Siguiente, por favor. No solamente tuvimos la oportunidad en estos días que hemos estado en Madrid de reunirnos o de recibir el premio, sino también nos reunimos con algunas otras personalidades. Tuvimos la suerte de estar con la alcaldesa de Madrid, con Ana Botella. Esto es a la entrada del Ayuntamiento de Cibeles, donde yo quiero hacer notar un detalle. Apenas uno llegaba, encontraba la bandera del país, lo cual de por sí dice mucho de la calidad y del cuidado protocolar que tuvieron en ese momento. Siguiente, por favor. Aquí ya estamos conversando con la alcaldesa. Tocamos diversos temas, temas de desarrollo urbano, temas de transporte, y uno de los puntos importantes también que nosotros consideramos que podría ser de interés para ella era invitarla a participar en estos días que se viene la Conferencia de Deporte para Todos, que es la conferencia que organiza el Comité Olímpico Internacional. Uno de los puntos que nos sorprendió muchísimo de la alcaldesa Ana Botella es que conoce muy bien la realidad nacional, la política peruana. No en vano ha sido dos veces, ella es esposa, de quien ha sido dos veces presidente español, el presidente Aznar. Siguiente punto, por favor. También hubo una serie de reuniones ya descentralizadas. En este caso, las reuniones con estos dos personajes que vemos acá fueron conducidas por el gerente municipal. Se ha tenido un trabajo interesante con otras personas del Ayuntamiento de Madrid y también con una organización que se llama Madrid Network, que están muy interesados en tener contacto con la Municipalidad de Miraflores. Y no es ningún secreto que hoy en día la economía española está pasando por una turbulencia y que miran a Sudamérica como una oportunidad de negocios. De hecho, nos hemos reunido con varios otros empresarios que nos han tocado las puertas y que han estado queriendo saber cuándo podrían venir para plantear diversas alternativas de inversión en el país. También tuvimos la oportunidad a través del gerente de desarrollo humano de reunirnos con miembros de la Fundación ONCE, que es una fundación que trabaja temas con personas con discapacidad, que es muy importante el trabajo que ellos realizan a nivel iberoamericano. Entonces, hemos sembrado ahí unas semillitas como para poderse tener una magnífica relación con las personas con las que nos hemos venido reuniendo. Bien, eso era todo lo que quería informarles y agradecerles al Consejo por haber sido generosos en la autorización de este viaje. Y creo que como peruanos, fundamentalmente, nos tenemos que sentir orgullosos del premio que hemos recibido. Y esto tiene que significar un, como dije al principio de esta disertación, un mayor compromiso por el trabajo para todos los miembros de una sociedad que en este caso es la comunidad de Miraflores. Muchas gracias y con esto termino el informe. Siguiente punto, señorita Secretaria General. En pedido, señor Alcalde, la Secretaría General ha recibido un pedido presentado por el Regidor Luis Molina, respecto al cual solicita, se informe y se concrete una breve exposición por la Comisión Liquidadora de la Empresa Municipal de Inflores respecto a la situación financiera de dicha empresa. Muy bien, vamos a disponer entonces que las gerencias responsables puedan dar la información requerida. Muchas gracias. Siguiente punto. Orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipal de Miraflores y el Ejército Peruano. Bien, esto viene con los respectivos dictámenes del caso, pero sin perjuicio de eso ofrezco la palabra, sea algún miembro del consejo que quiera hacer uso de la misma. Si no procedemos a votar, aquellos miembros que estén a favor, sirvanse expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por... Falta la señora Bonilla, que no ha votado. Se pone al día por unanimidad. Muy bien, siguiente punto. Proyecto de acuerdo del consejo que acepta la petición de desistimiento presentada por la empresa Inversiones Benavides SRL con relación al procedimiento de cambio de zonificación y opina por la improcedencia de las solicitudes respecto a cambio de zonificación presentadas por las empresas Repsol, Bienes Raíces Sagitarios SAC y por los señores Mario Cuneo Mimbela, Víctor Fren Orihuela, Elsa Fren Orihuela y Jaime Fren Orihuela. Al debate. Sí, hay dos manos levantadas. Primero levantó el señor Molina, pero si le quiere hacer el uso de la palabra a la dama, la señora Patricia del Río. Adelante, por favor. Gracias, señor alcalde. Buenos días con todos. Antes que nada, reiterar nuestra felicitación, no solo por la gestión del alcalde, ante este premio del Reina Sofía, que la verdad que nos enorgullece a todos como miraflorinos. Con el tema de este acuerdo de consejo, quiero reiterar, porque además hemos tenido algunos comentarios en las redes sociales y quiero dejar bien en claro, como presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, hemos tenido 11 pedidos de cambio de zonificación. En este acuerdo de consejos se están viendo 5, en el siguiente se van a ver 6. Quiero que quede bien claro, la ordenanza 16-17 de la Municipalidad Metropolitana de Lima solicita que los cambios de zonificación sean vistos primero con una opinión de la Municipalidad de Miraflores, donde se van a realizar los cambios. En este caso, y quiero que quede bien claro, esto no ha sido un pedido de la Municipalidad, es un pedido que realizan los vecinos. Los vecinos puntualmente solicitan cambios de zonificación en ciertos predios que son de su interés. Nosotros en la Comisión de Desarrollo Urbano y además con la revisión de los expedientes, porque esto trae una encuesta que se realiza en el entorno de cada predio que solicita el cambio de zonificación. Quiero que quede bien claro que la Comisión, por mayoría, porque hemos tenido una abstención del regidor Molina, se han declarado los 11 cambios improcedentes porque estamos en esta gestión respetando la residencialidad de Miraflores. Entonces, estos pedidos de cambio de zonificación por ordenanza y por ley tienen que llegar a la Municipalidad de Lima a más tardar el 15 de abril y esperamos que la Municipalidad de Lima tenga bien corresponder con el pedido que nosotros como regidores y como Comisión hemos solicitado sobre la improcedencia de estos cambios de zonificación. Muchas gracias. Bien, para entender entonces lo que usted menciona, Regidora, es que la Comisión ha entendido que esto es improcedente, es una solicitud de un grupo de vecinos que querían cambiar la zonificación de residencial a otra naturaleza y nosotros como Municipalidad lo que hemos dicho es que defendemos la residencialidad. ¿Correcto? Yo agradezco a todos los señores regidores que han votado en ese sentido y que en la Comisión y que están defendiendo la residencialidad del distrito. Eso es algo muy importante, es un compromiso que tenemos y vamos a seguir trabajando por el mismo. El señor Molina tiene el uso de la palabra. Buenos días, señor alcalde. Buenos días a todos los colegas, a los vecinos que están presentes, a los funcionarios y a los vecinos que lo ven por Miratv. Yo quiero ser consecuente con las votaciones anteriores que he hecho sobre este mismo tema. Me estoy absteniendo y el motivo es que se precisa, que se necesita un plan de desarrollo de ciudad hacia un futuro en la cual se fijen zonas residenciales, se fijen zonas comerciales y zonas mixtas entre comerciales y residenciales. Señor alcalde, estoy convencido que nuestra zonificación necesita una reestructuración que garantice al máximo respeto a la residenciabilidad. Sin embargo, si una planificación seria, si una planificación seria, estaremos a las pensas de que la Municipalidad Metropolitana de Lima, con nuestra opinión contraria o favorable, deshaga a su antojo la zonificación existente. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Bien, muchas gracias. Si hay algún otro miembro del Consejo que quiere expresar su opinión, es el momento de poder hacerlo. Solo quiero decir que nosotros tenemos muy claramente fijada la residencialidad del distrito y fundamentalmente esto está referido a una zona de la calle Tenó que la quieren cambiar a otra naturaleza, pasando por encima del tema de la residencialidad. Nosotros estamos expresándole a Lima Metropolitana con toda claridad que eso debe mantenerse como residencial. Bien, si no hay alguna otra expresión, estamos nosotros en capacidad de votar. Vamos a proceder a la votación. Aquellos miembros que estén a favor se van a levantar la mano en señal de conformidad. Ha sido aprobado por mayoría con la expresa abstención del señor Molina. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que opina por la improcedencia de las solicitudes de cambio de zonificación presentadas por los señores Gustavo Chukincendo Cueva, Sue Seymoy Chan, Sai Wong, Gino Nardochi Navarrete, así como la empresa La BIM Perú S.A. y por la Universidad San Martín de Porras. El debate, le cedemos el uso de la palabra a la regidora Olavide. Gracias, señor alcalde. No, como dije anteriormente, esto, o lo que informé, va para los dos acuerdos de ordenanza que se han partido en dos, una con cinco cambios y otra con seis. O sea, quería quedar claro de que íbamos en el mismo sentido de la improcedencia de estos cambios de zonificación. Dicho de otra forma, a la misma razón, el mismo derecho. El pedido de la Comisión es que haya un claro mensaje a Lima Metropolitana porque no se cambie la residencialidad de la zona. Sí. O sea, quería aclarar que algunos son cambios también de comercio vecinal a comercio zonal y en otras son cambios de alturas. Pero todos han sido declarados sin procedentes. De acuerdo. De acuerdo. Señor Molina, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Nuevamente, tocando el tema que toque en este punto de la agenda, me abstengo bajo los mismos fundamentos que he mencionado el tema anterior. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Vamos a proceder entonces a votar porque parece que ya no hay más intervenciones. Si no las hay, estamos en capacidad de votar. Vamos a votar el proyecto a aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobarlo si lo hace a expresar la señora de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Levantó la mano al señor Molina también. Muchas gracias por su cambio de voto. Yo me abstengo, señor alcalde. ¿Perdón? Yo me abstengo, perdón. No, pero acá de votar, a favor. Sí, sí, pero usted sabe que yo ya he mencionado ese tema. No, es que lo he visto levantar la mano. Sí, por eso. Ya, perfecto, gracias. Queda claro entonces que el señor Molina rectifica el voto y se abstiene. Muy bien. No tenemos más puntos en la agenda. Vamos entonces a proceder a pedir que los miembros del Consejo puedan aprobar la ejecución inmediata de estos temas aprobados el día de hoy sin necesidad de la aprobación del acta en la siguiente sesión. Aquellos miembros que estén a favor se han expresado en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias por esta deferencia y se levanta la sesión y en breve vamos a iniciar nosotros la atención a los vecinos que es una atención que se realiza todos los días miércoles. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias. Gracias.